Y no se la recupera por decreto. Podemos tomar cualquier medida por más dura que sea, y si no hay conciencia... A ver, voy a dar un ejemplo, aunque parezca torpe y personalizado, sin dar nombres. El equipo de salud hace dos días fue a hisopar a una sospechosa que había estado en contacto con un caso positivo, por lo tanto se le pide que se autoaisle, se autoaisla. Cuando van los médicos a tomar el hisopado, estaba de visita el novio en la casa. ¿Qué opinan? ¿Qué les puedo decir? ¿Han tenido que aislar el novio? Bueno, todas estas cuestiones, ¿en qué derivan? Personas que van a ser imputadas, pero bueno, el daño ya empiezan a causarlo. ¿Con qué? ¿Con irresponsabilidad? Por favor, la irresponsabilidad es un delito. Yo creo que hay una gran... y voy a decir algo que nunca lo he dicho. Creo que podemos hacer un control social, porque si la gran mayoría de los santiagueños está cumpliendo, y eso es cierto, y se cuida, y no quiere contagiarse ni contagiar a sus seres queridos, y generar un perjuicio a mucha gente, hay gente que por ahí, que es la minoría, que toma esto, vaya a saber con qué pensamiento, pero no cumple las normas, no se cuida, tiene que haber un control social. Y no es llamar solamente al 107 o denunciar algún número, tiene que haber un control social, control social que empieza por la familia, sus hijos adolescentes que a veces no tienen, creen que el contagio a ellos no les va a hacer nada, y posiblemente, tienen que pensar en el hogar, tienen que pensar en el barrio, tienen que pensar un poco más de seriedad con el tema, porque no lo hemos vivido hasta ahora.